Uno de primero, segundo básico, otro de sexto, de octavo, ¿ya? O si toman, no sé, salud mental o convivencia escolar. Ahí vean ustedes, eso es decisión de ustedes, ¿ya? Pero tienen que desarrollar cuatro. La bibliografía, aquí también yo les pido que sean cuidadosos en los que van a revisar, porque muchas veces, bueno, hoy día como estamos en una modalidad online, todo son páginas, ¿no es cierto?, link que uno va revisando, pero hay link y link, ¿ya? Entonces hay algunos que no son muy científicos y que dicen cualquier barbaridad, entonces revisen algo que sea actualizado también, revisen páginas del Minsal, ahí van a encontrar, entren al Minsal y ahí hay muchos documentos, muchas cosas que les van a servir. Lo mismo que en páginas de la Junaev, del Mineduc, el Senda, que tiene que ver con el tema de las adicciones, ¿qué otras páginas? Esas son las que más les pueden aportar, ¿ya? Busquen ahí y hay harto, hay harto que revisar. Yo no sé si ustedes tienen acceso a digitalizado, han digitalizado la biblioteca, ¿verdad?, de la universidad o de otras y pueden buscar entonces bibliografía. Aquí están las indicaciones para realizar el programa educativo. Recuerden que este PPT yo se los voy a mandar hoy día para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar con calma. Lo primero es la organización y la presentación. Hoy día esto es digital, ¿verdad?, así que el anillado no corre. Pero todo lo demás sí. La portada, pongan el empeño en la portada, ustedes saben que las cosas entran por la vista, una bonita portada, un libro con una bonita portada, una revista con una portada bonita, ¿no es cierto?, hace que uno quiera comprarla y leerla. Si la portada es fea, ni siquiera me interesa, puede ser muy interesante adentro, pero como que no me llama la atención. La portada tiene que tener el logo de la universidad, el nombre de la asignatura, el nombre de los integrantes, nombre de la profesora y la fecha de entrega. Y, por supuesto, el nombre que tiene que decir ahí, proyecto educativo, salud de la escolar. Después de eso viene el índice, que nos va a dar cuenta de cuáles son los temas y en qué páginas los vamos a encontrar, numerar las páginas. Entonces, el índice bien clarito y que después corresponda, ¿no es cierto?, con lo que hay adentro. Porque ha pasado, me ha pasado ya que me han entregado trabajo, ¿no es cierto?, con el índice, el número de páginas, y uno busca y no tiene nada que ver. Después, digitalizado en hoja tamaño carta, ordenado y compaginado, porque no ha faltado el que no ha compaginado bien, y hay saltos de páginas, páginas que no pusieron. Letra areal, número 12, negra, color negro, interlineado de 1.5, para que no quede todo amontonado. Ahí también habla de márgenes. Eso no es tan estricto, ¿ah? Lo que sí quiero que se vea un trabajo ordenado. Y la alineación, por favor, justifica. Eso que queda como uno termina aquí una frase, la otra termina más allá. No me gusta. Después de eso, entonces tenemos la portada, tenemos el índice, y luego viene la introducción. La introducción al programa. Luego de eso viene una hoja, y esto es por hoja, o sea, me hacen la primera hoja a la introducción. Hoja siguiente, objetivos. Objetivo general, ta, 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 objetivos específicos. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Va a haber un objetivo general para todo el proyecto, y van a elaborar cuatro objetivos específicos, uno por cada módulo. ¿Ya? Ese objetivo me va a dar cuenta a mí de qué educaciones van a ser. Después, en cada módulo educativo que ustedes van a desarrollar, van a tomar este objetivo específico, ¿no es cierto?, que tenían antes, que se va a constituir en un objetivo general del módulo educativo, y ahí van a desarrollar objetivos específicos. Dos, tres objetivos específicos, no más que eso. ¿Ya? Entonces, tenemos la introducción, tenemos primero el índice, la introducción, los objetivos generales, objetivos específicos, y después viene desarrollo de los temas educativos. Entonces, tema educativo número uno, le ponen ustedes nombre del tema, una introducción, ¿ya? El objetivo general, los objetivos específicos para ese contenido educativo. Después viene el marco teórico, cuál es el conocimiento y qué es lo que ustedes van a educar respecto de ese tema, que obviamente un marco teórico no me pueden poner dos líneas, porque si vamos a hablar de alimentación saludable, entonces ustedes me tendrán que desarrollar ahí el tema de salud, qué se entiende por salud saludable, etc. Y después me van a poner el tema a tratar, cómo lo van a desarrollar, cómo van a educar a los niños, cuál es la metodología que van a usar. Entonces, esa parte ya es más lúdica, porque ustedes me contarán, ¿no es cierto? Bueno, no me tienen que poner ahí en el trabajo profesora, nosotros no. A lo mejor puede ser, organizaremos a los niños en grupos de cinco, existirá un adulto, un alumno responsable de cada grupo, no sé, hay todo lo que ustedes crean, ¿no es cierto?, de cómo lo van a hacer. En el fondo es la metodología. Me tienen que señalar el material y métodos que van a usar, ya, tanto los recursos humanos como los recursos materiales, cómo van a evaluar esta educación y la bibliografía utilizada para ese contenido educativo. Esto lo tienen que repetir cuatro veces, porque son cuatro contenidos educativos. Y al final, en la última página, la conclusión. Y en la conclusión yo quiero que también pongan un poco de qué significó para ustedes elaborar este proyecto, cómo lo vivieron, cómo lo desarrollaron, lo encontraron una lata interesante, les costó, no sé, pues ya algo en relación a los temas que revisar, o a la salud del escolar, ya, la conclusión final de este trabajo que van a desarrollar. Y finalmente, los anexos, todo lo que sea, fotos que le van a mostrar a los niños, juegos, si hay un parlamento de títeres, de, no sé, de lo que sea. Entonces, eso ustedes lo ponen al final, anexos, y numeran, ¿no es cierto?, anexo uno, contenido educativo número uno, número dos. Y el número ocho que dice bibliografía general, eso no, porque cada módulo va a llevar su bibliografía de manera particular. ¿Ya? ¡Gracias!